saludito mi gente sean todos bienvenidos a otro videito más de Salvi Rick and Blush otra vez nos agarraron en el carro así mismo es mi gente por aquí estamos terminando un video y grabando otro encima porque no podemos perder el tiempo aquí en El Salvador decidimos agarrar aquí un Airbnb y quedarnos por acá un rato bueno un día nada más ya que queremos grabar el cine ese nuevo que han abierto al aire libre y luego queremos ir a El Salvador del Mundo y visitar más lugares aquí en San Salvador pero bueno ahorita vamos a ir a hacer el check-in y después vamos a ver si podemos ir al cine ese que les estoy diciendo miren aquí nos vamos a estar quedando un día en Altos Tower ya llegamos por acá pero aquí está mi alty hola buenas hola buenas tenemos una reserva con Airbnb ¿cuántas personas vienen por ahí? somos cinco en total ya nos dieron toda la información ¿cómo se llama Vicentinar? ¿el qué? ¿dónde está el cine? no sé ahorita buscamos en Waze en Waze ustedes ven para acá tienen que bajar la aplicación de Waze Waze te ayuda bastante a llegar a los sitios es el mejor GPS para usar aquí en El Salvador eso sí me deja de verdad bien duro así es y yo creo que llegamos a la piso número 6 miren tiene 16 piso ya apartamento 5 huele a limpio la verdad que huele bien limpio miren vamos a entrar aquí las luces tenemos una vista maravillosa también ¿me encuentro la luz? oh ahí está ahí está mi gente bueno miren esta es la cocina ve este y bueno esta es la salita aquí como pueden ver y tenemos aquí un una linda vista a la naturaleza está bonita ¿verdad? ¿cuántos son este tres cuartos? miren aquí está uno de los cuartos aquí se pueden quedar ustedes miren niños este cuarto miren tiene dos camitas aquí y ahí tiene su closet está bien bonito ¿verdad? sí ahí está otro cuarto miren aquí hay otro cuarto más un closet oye aquí bien se puede venir a quedar más gente yo creo ¿verdad? sí está bonito está bonito bueno aquí nos vamos a estar quedando ¿verdad? este esta noche y aquí yo creo que este es otro puerto Alex oh este es el master Alex sí miren este es el master este es el master y y a ver aquí y este es el baño wow que amplio este el baño mi gente miren miren que amplio este el baño wow está bonito está demasiado bonito y yo creo que aquí está el toilet si no me oh no aquí oh sí miren aquí está el toilet y la regadera está bien este espacioso está espacioso sí está de verdad bastante bonito ya porque tiene dos entonces tiene dos baños enteros y uno para la visita no tres baños tiene tres baños o dos uno pues está ese del master ajá no ese porque está ahí enfrente el baño ¿no? wow tres cuartos dos baños y medio dos baños y medio sí oye lo que sí no me fijé si tiene lavandería Alex ah sí sí tiene lavandería ahí está en la bocina sí porque ustedes saben que yo tengo que lavar oh sí sí tiene aquí está miren esta es la lavandería también tiene lavandería y bien limpito miren la verdad está recomendado ¿verdad? por si vienen a bueno por si quieren rentar un Airbnb cuando visiten El Salvador aquí está este perfecto buen precio limpio porque sí huele a limpio bastante y miren con esa hermosa vista ahí ¿qué más pueden pedir? ¿verdad? ¿me gusta? sí muy bonito mira gusta mucho gusta mucho dicen los niños gusta mucho cuidado con Valentino ahí es la vista que tenemos aquí ahí arriba está la piscina también y aquí miren les dejan una sillita para tomarse el cafecito en la mañana ¿te gusta Valentino? sí ok vamos hemos llegado al parque al parquecito y esto es completamente gratis ¿qué pasó? después de como 45 minutos perdido oh sí anduvimos perdidos el GPS no sé por qué sí nos mandaba pero nos mandaba pero no te mandaba como cerca de los parqueaderos miren ahí tienen una cafetería ahí 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 les anuncio las películas que van a tener miren ahorita está andando Tierra de Oso Tierra de Oso está andando ahorita y luego viene Super Escuela de Héroes ajá miren aquí pueden venir a caminar en bicicleta ¿te sale chupacabra? no no te sale chupacabra aquí las iguanas a lo mejor pero no chupacabra no chupacabra miren ahí hay asientos también si se quieren venir a sentar a leer un libro está bien bonito aquí de verdad ¡Gracias! ¿Qué te pareció el cine Al Aire Libre? Y sabes que es algo muy bonito para la gente verdad que a veces no no tiene el presupuesto para ir al cine puede traer a sus niños nada más ellos tienen que chequear pues la hora de la película y qué película van a poner correcto y pues para las palomitas también me lavo las palomitas están un buen precio si un dólar no nos mucho Y bueno ahorita andamos en busca de una fuente porque me pareció haber visto también que habían puesto una fuentecita pero no la encontramos ¿Estás segura que hay una fuente aquí o? Sí, yo me acuerdo, no me acuerdo haberla visto en un video, sí ¿Qué te parece que no vas a hacer lugar hasta acá arriba y no vas a ver fuente? Pues tiene que estar, pues no sé dónde Que no nos vaya a salir la ciguana o el cepitillo de ahí Tengo miedo Tengo miedo Ay Dios ya lo asustaste ya Yo no creo que para ir más rosa ¿Será que no está? ¿Será que la pasamos Alessi? Ya, ayer se hubiera más oscuro no creo Sí, no, yo creo que si la pasamos fíjate De todas maneras si no la encontramos ahí arriba de un solo nos vamos ya ¿Verdad? Oh, maybe a ver si no estaba por donde estaba la cafetería No, la cafetería no había nada allí ¿No? Pero de todas maneras vamos a ir a ver Yo me imagino que en el día se ha de ver bonito ahí ¿Verdad? Sí Es que ya nos agarró la tarde por andar buscando el lugar Va bien adelante cuando el cepillo le salga y le brinca en el pescollo y se le pega y se lo robe ¿Sabes qué? No, yo creo que aquí ya no, baby Ya no, no creo Yo más creo que eso fue la entrada donde estaba la cafetería A lo mejor estaban apagadas Bueno amigos, no encontramos No encontramos la fuentecita esa No sé si yo estoy mal, pero yo me acuerdo haber visto una fuentecita aquí que habían hecho también Aparte del túnel y el cine así, pero no sé si yo estoy mal Bueno, nosotros venimos a explorar de todas maneras Bueno, al parecer ya terminó la movie que nosotros estábamos viendo Ahora viene otra La gente sigue llegando Oh, ahí están las ranas ¿Qué es eso? Un sapo Un sapo es ese ¿Oíste Ale? Oh, escucha Sí, ese es un sapo ¿Qué son los coquis de aquí de este lado? No sé No creo que aquí tengamos coquis Oye, pero se escucha bien duro Ay, no, yo creo que es un sapo Se está ahogando quizás ¿Cómo se va a estar ahogando un sapo? La verdad que está bien bonito aquí, ¿verdad? Y mira, de verdad Se siente la seguridad Aunque esté de noche No te sientes con la inseguridad de que Alguien te vaya a salir, te vaya a hacer daño O algo así Oh, allá están las fuentes Ah, ¿viste? Que yo no estoy equivocada Entonces, ¿no era la fuente de fantasía tuya? No Sí, yo me acuerdo Yo me acuerdo No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Aquí tienen Oh, no, aquí es para sentarse No, y la gente ahorita también anda caminando todavía aquí Si te fijas, todavía hay gente caminando Ahorita les voy a enseñar la fuente Baby, mira, se puede ir por acá Miren Nada más que hay que tener cuidado Porque te puede mojar, baby Miren la fuentecita que está aquí Nada más tiene que tener cuidado No se vayan a mojar, miren 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 Después de esa mojadita que nos dimos allá en el parque Ya regresamos aquí al apartamento Y bueno, miren Vamos a tener una cenita Para esas personas, ¿verdad? Que viajan de Estados Unidos Y se hospedan en algún hotel o algo Y quieren que les traigan la comida Al hotel o donde estén quedándose Hay una aplicación Donde tú puedes ordenar tu comida Y te la traen ¿Cómo es que se llama, baby? Se llama pedidos ya Pues solamente vas a la aplicación, ¿verdad? Buscas pedidos ya Y ahí te pones casi como el Uber Pones tu locación más o menos donde te encuentras Y le... Y haces tus pedidos Así es Y fíjense que no se tardó tanto El muchacho lo trajo rápido Pero bueno, yo creo que con este video Los vamos a despedir, ¿verdad? Mi gente, mil gracias de verdad por el apoyo Mi gente, mi gente, mi gente Yo sé que me critican porque digo mucho mi gente Pero bueno, ¿qué más les podemos llamar, verdad? Si ustedes son nuestra gente Nuestros seguidores Nuestra familia Y pues sin ustedes Nosotros no, ¿verdad? No tuviéramos la motivación para hacer videos Pero bueno, este Mil gracias por el apoyo Y nos vemos en otro video Nos vemos, Corillo Adiós Bueno, muchachos, miren Aquí estamos, ¿verdad? Los niños quieren venir un ratito aquí a la piscina Aquí los trajimos un ratito Beatriz anda editando los videos Valentino se durmió Y miren la vista ¡Guau! Qué precioso se mira Esto es una vista tremenda Descomunal, de verdad ¿Qué pasó, papi? Oh, my God